hola a todos y bienvenidos a decotext hoy haremos apuntes digitales si eres nuevo te invito a suscribirte al canal y no olviden darle like al vídeo y dejarme un comentario al final si les gustó ahora sí comencemos aquí ya tenemos nuestra hoja en posición horizontal voy a dar enter hasta el final para obtener una segunda hoja que es la que usaré más adelante cuando quiere insertar imágenes y de repente recortar muy bien ahora lo que quiero es darle un color de fondo a esta hoja para esto me voy a ir a diseño y tengo dos opciones hacerlo por marca de agua o por color de página cuál es la diferencia que por marca de agua yo puedo escoger la escala a la que quiero poner mi imagen en cambio por color de página no puedo yo escoger ninguna opción es automático así que vamos a ir por marca de agua y voy a seleccionar una imagen yo ya no tengo descargada yo ya tengo descargada la imagen pero ustedes podrían ir a google y descargar fondos aquí encontrado más o menos les muestro unas muy buenas opciones muy bonitas pueden descargarla para que la usen como fondo yo dejaré la que voy a usar en una hoja de google drive ya estamos aquí vamos a escoger nuestra imagen esta es la que vamos a usar con la que yo usaré y voy a deseleccionar la opción de colorar luego aquí en escala voy a escoger 150 acepto y listo voy a reducir un poco más la hoja lo que voy a hacer es insertar una pirámide para esto vamos a ir a smart art aquí pueden ver hay muchas opciones vamos a buscar pirámides y tenemos cuatro la pirámide básica una invertida la lista en pirámide y la pirámide segmentada todas sirven para hacer relaciones proporciones o jerarquías también ok vamos a escoger la pirámide básica para poder moverla debo darle transparencia y también la voy a ajustar la posición en la página porque va a ir muy cerca al extremo aún no la voy a agrandar mucho porque primero voy a aumentar niveles yo necesito una pirámide con cinco niveles tenemos que ir al diseño de la pirámide y vamos a buscar la opción agregar forma ahí pueden ver que aumentó un nivel más nuevamente y ahora sí tenemos uno dos tres cuatro cinco niveles ven la voy a estirar más o menos este es el tamaño que necesito la voy a poner más a mi extremo ok pero no sólo quiero que tenga cinco niveles sino que también le voy a agregar un texto o unas pestañas quiero que tenga unas pestañas por fuera no así que vamos a ir a agregar viñeta vieron se agregó aquí este espacio que es donde yo voy a poder escribir luego voy a seleccionar el siguiente nivel y así y el siguiente y nuevamente agregar viñeta el siguiente nivel de la viñeta el siguiente nivel agregar viñeta muy bien ahora sí cada una tiene su viñeta mi triángulo mide 19 puntos 71 centímetros por 19 de ancho vamos a editar nuestra pirámide lo que quiero hacer es cambiar estas formas no quiero que sean así rectangulares sino que las voy a cambiar por flechas quiero que señalen hacia la izquierda entonces voy a seleccionar la flecha que señala hacia la derecha y ahora lo vamos a reducir un poco voy a enseñarles a editar un poco nuestra pirámide ok primero vamos a seleccionar la y vamos a ir al diseño aquí pueden ver hay colores y ustedes pueden ya seleccionar uno o también pueden ustedes mismos darle el color que deseen en un momento vamos a hacer eso aquí también podemos encontrar algunos efectos que se le puede dar en nuestra pirámide por ejemplo miren aquí tiene como sombras algunos pequeños efectos esto queda como que está en relieve con brillo así medio inclinado yo voy a escoger este para darle color a nuestra pirámide voy a seleccionar cada nivel con su respectiva flecha vamos a ir a formato esto es normal como cualquier otra imagen y voy a buscar un color celeste pastel aquí si pueden observar el efecto también se le dio a la flecha bien muy bien siguiente solo estoy usando los colores de la misma paleta de word y por último voy a darle un color medio moradito pero como es muy fuerte y estoy usando colores pasteles voy a ir aquí al personalizado para bajarle la intensidad al color voy a darle a todo voy a seleccionar un borde de un mismo color le voy a dar un color plomito y le vamos a dar más grosor para que se note voy a comenzar a ingresar mi texto por el nivel de arriba vamos a ir al diseño y hay dos formas lo puedo hacer por esta pantallita que ha salido aquí en esta ventanita que dice escribir aquí el texto o lo puedo insertar aquí mismo porque está la opción del texto verdad miren lo voy a hacer aquí este es el texto que voy a escribir ahí yo les recomendaría de que en la punta o en la parte superior de la pirámide no le pongan mucho texto pero si bueno si así destocó como es mi caso este es una pirámide yo estoy siguiendo el orden de la pirámide no puedo variar entonces pues tengo que tratar de acomodarlo todo aquí voy a cambiar el tipo de letra una un poquito más pequeña pues esto lo vamos a arreglar de esta manera vamos a ir al formato luego a cambio de forma y escogeremos un triángulo ahora acomodaré un poco hasta que salga completo mi texto en el segundo nivel insertaré el texto directamente haciendo clic sobre la palabra texto como pueden ver ya apareció tanto en el nivel como en la pantallita de la izquierda lo mismo haremos con los siguientes niveles recuerden que si la palabra texto no aparece entonces debemos hacer clic sobre el nivel donde tenemos que escribir y se marcará automáticamente en la ventanita de la izquierda es en ese cuadrito remarcado donde debemos insertar nuestro texto como todo el texto de nuestra pirámide va a tener el mismo tipo y tamaño de letra entonces voy a seleccionar todos los niveles para darles el formato en un solo paso ahora vamos a trabajar con nuestras flechas voy a escribir dentro de las flechas los subtítulos de cada nivel aquí tengo mi cuadrito que se ha cambiado de posición y vamos a señalar aquí está la flecha que quiero entonces aquí me pongo en el cuadro de texto y escribo mi subtítulo ya está voy a darle formato aquí mismo lo puedo hacer miren escojo mi tipo de letra y el tamaño también para hacer que nuestro texto encaje podemos agrandar un poco nuestra flecha y con la barra espaciadora podemos subir o bajar el subtítulo para que quede en medio como estamos viendo las flechas están quedando muy juntas podríamos adelgazarlas un poco para darles espacio entre sí ahora sí vamos a escribir igual para nuestra siguiente flecha señalo y automáticamente en el cuadro de escribir aquí el texto se remarca donde tengo que escribirlo nuestros subtítulos ya están listos pero voy a bajarle un poco la intensidad a este color morado voy a señalar todas las flechas para cambiarle el tipo de letra bueno si la flecha quedó un poco pequeña para el título pueden o cambiar el tipo de letra reducirlo un poquito o estirar un poco la flecha para centrar el texto o el título que está dentro de la flecha podemos usar la barra espaciadora manejando los espacios otra opción sería señalar todas las flechas y luego ir a centrar el texto veamos cómo va quedando nuestra pirámide muy bien ahora vamos a crear nuestro título y para esto insertaré un cuadro de texto aquí es donde voy a escribir les recuerdo que estaré dejando los links de los tipos de letra y de las imágenes que estoy usando en la caja de descripciones para que ustedes también lo puedan descargar ahora vamos a quitarle el fondo y el contorno a nuestra forma le voy a dar un color rosado y un borde de línea de color negro con un poquito más de grosor voy a duplicarlo con control C y control V y le vamos a cambiar la palabra el color y el tipo de letra lo hago así para no tener que estar retirando el fondo o relleno y el contorno de la forma cada vez que lo necesite le voy a dar un poco más de color para que resalte en el fondo y nuevamente voy a duplicarlo y cambiarlo cada palabra tiene un tipo de letra diferente por mientras voy a acomodarlo en esta esquina estoy insertando una forma rectangular que usaré como una especie de papel para escribir ahí el concepto de mi tema le voy a dar una trama cambiaré el segundo color a un color plomo pero yo quiero que los puntitos se noten más así que voy a ir probando con las tonalidades de plomo me quedaré con este me gusta mucho esta trama que es un fondo con puntitos también le voy a dar un borde plomo y un poco más de grosor insertaré un cuadro de texto y aquí escribiré mi contenido voy a darle un tipo de letra siempre tiene que ser legible y vamos a ir acomodándolo para que se vea todo completo le vamos a quitar el fondo y el borde y ahora duplicaré mi forma rectangular voy a darle un color plomo y también vamos a escoger una trama vamos a aclararlo un poco ustedes pueden escoger si les gusta otra trama y ahora lo voy a enviar hacia atrás también le vamos a dar sombra vamos a acomodar nuestro título ya que hay más espacio y en esta segunda hoja insertaré todas las imágenes que voy a usar solo voy a recortar las que necesito este mismo paso lo repetiré en cada cuadro aquí ya tengo todas las imágenes recortadas a cada una le debemos dar transparencia y ajustarlas a la posición de la página listo es momento de acomodarlas voy a poner mi hoja al lado para que puedan verlo mejor esta la voy a poner en la esquina y la enviaré hacia atrás voy a duplicarla voy a duplicarla para usarla en la otra esquina también y luego lo enviaré atrás del texto ya que cubre un pedacito de la palabra voy a ponerlas en mi página para que lo puedan ver mejor voy a acomodar estas en esta esquina y ya estamos terminando muchas gracias a todos por ver el vídeo espero les sea útil lo he querido hacer para que puedan ustedes personalizar sus trabajos y en especial esta pirámide que se ve muy bonita no se olviden dejarme un comentario darle like al vídeo y compartirlo cuídense mucho y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!